La Guardia Civil ha localizado un pesquero con 293 inmigrantes irregulares a bordo. El avistamiento ha sido posible gracias a la actuación del avión de la Guardia Civil que participa en la Operación Tritón en aguas italianas. En la embarcación, que se hundió poco después del rescate debido a su mal estado, viajaban 33 menores de edad. Los inmigrantes irregulares, que presumiblemente provenían de Egipto, trataban de alcanzar suelo italiano en la isla de Sicilia. El buque de la Guardia Civil Río Segura, que también participa en esta operación, se ha hecho cargo de las labores de rescate y traslado de las personas a borde del pesquero mediante...